Bienvenida a Generación 2012 Desde hoy y para siempre serás parte de la máxima casa de estudios del país Tú al igual que Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina Enríquez, premios Nobel Mexicanos, estudiarás y egresarás de esta noble institución para poner en alto el nombre de la UNAM. Tu esfuerzo y dedicación mantendrá a nuestra institución en el primer lugar de las universidades de habla hispana, corroborando así la distinción otorgada por el gobierno español con el Premio Príncipe de Asturias y de Academic Ranking of World Universities al catalogarnos como la universidad más importante de habla hispana durante 2010. Ahora que perteneces a la UNAM, puedes estar seguro de que tu desarrollo profesional en la Facultad de Estudios Superiores a Catlán será del más alto nivel si cumples con el compromiso académico de lograr que se mantenga nuestra universidad como la máxima casa de estudios del país. Haber llegado hasta aquí demuestra que tienes las calidades intelectual y humana para pertenecer al linaje universitario y que has hecho los méritos suficientes para tener el honor de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México. Los años que has dejado atrás son la simiente de esta nueva etapa, que puede ser la más exitosa culminación de tus estudios profesionales o el paso firme y decidido a los estudios superiores de posgrado y la creación de nuevos conocimientos. Hace 36 años, la UNAM llegó al norponiente del Valle de México, al municipio de Naucalpan, en el pueblo de Santa Cruz, Catlán, en donde hoy inicias tu vida universitaria. Ahora que ya eres uno de nosotros, debes saber quiénes somos, cómo nos organizamos y sobre todo qué esperamos de ti y de tu desempeño en la FES Catlán. Por ello es importante que sepas cuál es nuestra visión y participes desde hoy en la consolidación de Catlán como la mejor facultad de la zona noreste del Valle de México. Juntos, cumpliremos con los objetivos de servir a la sociedad mexicana y darle mayor prestigio a la UNAM en el contexto nacional e internacional, liderando las comunidades científicas, sociales y educativas, con la vanguardia académica que caracteriza a investigadores, profesores y planes de estudio de nuestra facultad. Bajo esta óptica, cada una de las actividades que hacemos en la FES Catlán conforman un todo, que vale mucho más que la suma de sus partes, porque el estudio y trabajo conjunto con tenacidad, constancia y respeto a los lineamientos universitarios, nos han constatado que es el camino correcto para lograr la excelencia educativa. Compañero universitario, tú al ser parte de esta noble institución, has recibido la mayor oportunidad que ofrece el Sistema Educativo Mexicano. Aprovecha desde ahora cada una de las facilidades con las que cuenta la UNAM, y en específico, las que disfrutarás cotidianamente aquí en la FES Catlán. Durante los próximos años en los que te transformarás en un profesionista capaz de promover el cambio que dé más valor a la justicia, equidad, corresponsabilidad, inclusión y diversidad social, disfruta de la amistad de tus compañeros y maestros y comparte con ellos tus dudas, éxitos y reflexiones. Para ser universitario de excelencia, debes tener la actitud y determinación de superación cotidiana, conocer tus derechos y obligaciones, así como los principios que rigen a nuestra alma mater y la estructura orgánica de la FES Catlán. Hola, mi nombre es José Alejandro Salcedo Aquino, soy director de la facultad a la cual estás ingresando. Vamos a trabajar juntos para que tu formación sea de excelencia. Bienvenido. Bienvenidos a esta nueva etapa de su vida en donde tendrán la oportunidad de formarse profesionalmente, por lo cual los invito a que pongan muy en alto el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de nuestra Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Bienvenidos jóvenes nuevos universitarios, comienzan la carrera, comienzan a alabar su futuro. Se puede, estudien, bienvenidos, disfruten su carrera, disfruten su licenciatura, van a ser los mejores. Alumnos de la generación 2012, sean bienvenidos a esta su facultad. Esperamos que su permanencia en ella sea de logros y que al término de ella, sus metas sean cumplidas en beneficio de la sociedad. Bienvenido a Catlán. Tenemos muchas actividades culturales, deportivas y académicas que complementan tu desarrollo profesional y te dan una vida plena. Practica alguna de ellas para que tengas una educación integral y egreses mejor preparado al campo de trabajo. Estimados alumnos de nuevo ingreso, deseo que su estancia aquí sea exitosa. Para ello, es importante que dediquen su tiempo, su esfuerzo, su voluntad, sus capacidades para el aprovechamiento de todo lo que les ofrece su facultad en el campo del conocimiento, de la cultura y del deporte. Ah, y no olviden también algo muy importante, que es cuidar sus instalaciones, porque estas son suyas, pero también son de las generaciones venideras. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenido. Estás en tu casa, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aprovecha al máximo los beneficios que te ofrecen los servicios académicos administrativos para la docencia, investigación y extensión universitaria de la facultad. Tener estudios profesionales es una necesidad, es un requisito para la vida moderna. Sin embargo, hoy por hoy, tener estudios de posgrado también es una necesidad. En la FESA Acatlán tenemos una amplia oferta de estudios de posgrado, tanto en las áreas técnicas como sociales. Te invitamos para que conozcas nuestra oferta académica. Conócenos, visítanos. Bienvenido a Acatlán. Acatlán es el camino a lo largo del cual alcanzarás tu desarrollo profesional y madurarás en tu desarrollo humano. Una de las tareas que te esperan es aprender a investigar. La investigación te ayudará a ser más reflexivo, a producir nuevos conocimientos, a analizar los problemas del país y a proponer soluciones que ayuden al desarrollo de éste. Por esto te invitamos a desarrollarte como investigador, como joven investigador aquí en esta facultad. Me encuentro al pie de la escultura amarilla, la cual fue diseñada por el escultor Gelsen Gass para conmemorar los 50 años de autonomía de nuestra universidad. Desde este emblemático sitio, les doy la más cordial bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de la generación 2012. El mayor de los éxitos en sus estudios profesionales y los esperamos en el programa de investigación para apoyarlos en su desarrollo académico. Como pudiste ver, en nuestra facultad te recibimos con los brazos abiertos porque ya eres parte de nosotros, parte de la UNAM y porque tus esfuerzos pasados, presentes y futuros te darán la satisfacción de participar en la sociedad mexicana con las mayores ventajas para la búsqueda de la equidad social, en correspondencia a la confianza que hoy recibes al ingresar a la máxima casa de estudios del país. Compañero universitario, has ingresado al territorio Puma, al más extenso y completo universo de ideas que hará de ti un ser humano pleno. Ahora tienes en tus manos la oportunidad de crecer y desarrollarte, demostrar que estás aquí por méritos propios. Nosotros al recibirte tenemos el compromiso de impulsar, orientar y acrecentar tus conocimientos, habilidades y aptitudes para que cumplas con tus obligaciones profesionales y tengas las mejores oportunidades de superación profesional o laboral. Nuestra labor es conjunta y requiere de tu atención y entrega. Este es el momento en que empiezas a demostrar de qué madera estás hecho y que tu ingreso a la UNAM es un merecimiento propio que te da el orgullo de estudiar en la FES ACATLAN. Ahora, disfruta al máximo de tus estudios, de las actividades académicas, deportivas y culturales que tenemos en la FES y sobre todo del ambiente de fraternidad que ha caracterizado a nuestra facultad. En el transcurso de tu transformación profesional, tomarás de la UNAM en la Facultad de Estudios Superiores ACATLAN la esencia y el espíritu universitario que hablará de tu disposición por retribuirle a tu familia y a la sociedad mexicana la satisfacción de egresar con honores de su máxima casa de estudios y así decir con orgullo Soy UNAM Soy ACATLAN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!